Cumpliendo con las metas establecidas por el Ministerio de Salud, el Hospital Eduardo Arredondo Daza, en coordinación con las Secretarías de Salud Local y Departamental, llevó a cabo una jornada masiva de vacunación contra la COVID-19. Durante el fin de semana, se aplicaron 2,300 segundas dosis de la vacuna Sinovac a adultos mayores de 70 años que estaban pendientes de completar su esquema contra la COVID-19, agotando en su totalidad los biológicos entregados para esta población. Cabe aclarar que en Valledupar se avanza con la aplicación de las primeras dosis en los adultos mayores de 65 años y se prepara para iniciar con la población de 60 a 64 años que será con agendamiento previo.